Hola soy Nani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer hoy un poquito de rally que hace mucho que no... que no me pongo a hacer rally a ver... he puesto 10 rally 2.0 a ver qué podemos hacer... un momento, que está cargando ya sabéis que juego en Playstation a ver, juego libre en Contra Rock y a ver qué hacemos, a ver... Finlandia, Australia, Argentina Alemania, Grecia, Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, España Suecia, Estados Unidos, Gales, Escocia, Bélgica no, esto ya es rally cross eh... hacemos... Escocia venga, vamos a hacer Escocia algún tramo que no sea muy largo 12, no, 12 km es mucho 5... bueno, quizá 5 es muy poco... 6, 7... 7 km este... ¿qué tal? bueno... día... sí, despejado... bueno, ya sé que... en Inglaterra o en Escocia... llueve mucho pero vamos a hacerlo... vale, y coche... sí, me gustaría que fuese un War Rally Car de los 2000 y... bueno, sería... Focus... C4... Skoda... hacemos el último Subaru que corrió el... el hatchback este... venga... la empresa corto este... vale, un poquito más alto el burro, que quiero escuchar al copiloto... voy a montar el volante... el OMP este de rally que hice... es el volante grande... que bueno, desde que lo monté prácticamente no lo he utilizado... vamos a darle un poquito... y bueno, aquí está mi... como ya sabéis... mi base Truth Master T-150 modificada... que lleva aquí un adaptador Quick Release para poner volantes reales... la placa del volante está aquí en una botonera, ¿vale? una botonbox... y está... está duplicada los botones y salen por aquí también por un conector DM9... y entonces... conectando aquí, ¿vale? hago que estos botones sean... sean también... usables, ¿vale? esto es la X, Redonda... L2 y R2, ¿vale? y una... la X, Redonda... aquí está deshabilitado en este volante... sabéis que tengo en otro... que sí que funciona... pero en este no... tenéis todos los vídeos ahí... de las modificaciones y los volantes en el canal... si queréis buscar... y nada... es muy release... media vuelta... y ya está conectado, ¿vale? y... nada... ya está... sin entrenar... sin cambiar nada... vamos... vale... la vista está bien... si, más o menos está bien... vale... frena de mano... voy a hacer el secuencial, ¿vale? y frena de mano... 5... 4... 3... 2... 1... vamos... sí, creo que el día está demasiado soleado, ¿no? para ser estocio... pero bueno... podría ver si es un poquito más fácil... 2... 4... 3... Finalmente este volante es muy grande... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 4... 5... 6... 7... 1... 4... 6... 4... 6... 6... 5... Primera salida ¿Esto sería abandono ya o todavía no? Vamos a ver Bueno, parece que lo recuperaríamos Trancos y trancos ya lo vean ¿Son trampas esto que no ataje si yo me atajo? No, no Yo creo que esto ya estaría más que perdido Habríamos perdido alguna rueda o algo en este tramo Vamos A ver si a la segunda lo consigo completar Que no creo 4, 3, 2, 1, 9, 100 Inciera 6 sobre pequeña arrasante 60, pequeña arrasante 50, derecha 4 sobre mané 70, inciera 3 sobre arrasante 70, 10 sobre arrasante larga Exacto A la derecha 6 sobre mané Rebotando de tronco en tronco 50, derecha 6 larga 70, izquierda 6 Inciera 6 sobre arrasante A la derecha 5 Inciera 3 sobre arrasante A la derecha 5 sobre arrasante A la derecha 6 sobre arrasante larga Parababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa a ver el no da que sabe si... bueno, ahora va mejor no mucho, pero mejor no pasa en este punto, sí, sí que he pasado a la izquierda 6 sigue bajando a tercero cuidao, cuidao cuidao hola cuidao 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 al centro sobre salto derecha 6 muy largas cierre derecha 3 rocas, ahí estaban o... cuidao cuidao suerte cuidao 1, extra larga, se cierra. 30, izquierda, 3 larga. Derecha 5 larga, se cierra sobre bache. 40, izquierda, 4 sobre rasante, se cierra. Pasa 2, marmel. Para la derecha 4. Frele, izquierda 4, se cierra, izquierda 2. Extra larga, se abre, izquierda 6 larga, se cierra al final. 50, derecha 5 sobre rasante, se cierra, izquierda 60. Frele, derecha 4 sobre rasante, se cierra, derecha 2. Vaya tramo, madre mía, vamos a probar una vez más, pero madre mía, no estoy preparado Voy a reiniciar No, 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 no La última otra vez 5, 4, 3, 2, 1, 3, 100, 6, 1, pequeña rasante, 60, pequeña rasante, 50, derecha 4, sobrevalen, 70, izquierda 3, sobrevalen, 70, 100, sobrevalen, 60, 100, sobrevalen, 60, 100, derecha 6, sobrevalen, 60, 100, derecha 4, muy larga 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 1, y terrain, 60, 20, izquierda sobre razante, para derecha 6, sobrevalen, izquierda 5, s 평enrasante, trompos en interior, siller, 1, y terrain, 4, 1, 50, siguiente la izquierda sobre ´santo, 50, derecha 6, larga, sinchera 7, izquierda 6, izquierda sobre razante, para derecha 5, sanz crema sobrevalen, puenta, izquierda 3, sobre rasante Para la derecha 5, sobre el rasante Para la derecha 6, sobre el rasante, larga Para la izquierda 6, sobre el rasante, 50 Derecha 3, sobre el rasante, se cierra Para la izquierda 5, se abre Para la izquierda, sobre el rasante, 60 Derecha 6, larga, se cierra Derecha 3, corta Para la izquierda, 3, se abre Para la izquierda, sobre el rasante Y derecha 5, larga, se cierra Derecha 3, corta, se ve el exterior Se abre, derecha 6 Y sigue a la izquierda, sobre el rasante, 60 Y aquí es donde me salió antes, y jajajaja, esto si que sería abandono, ¿no? He quedado aquí en la acequia, ¿una vez más o qué? Así os regreso un poco más, si no lo acabo, no lo acabo, ¿eh? Aunque acabe colgado en ese árbol de ahí, ya está, suficiente Ya me han penalizado, que he arrancado antes, haciendo trampas y todo, ¿eh? Bueno, aquí, a ver, puedo hacerlo en el pasillo por el parking y meterme... Puesto en el árbol... ¡Espérenme, señores! Que ya vuelvo... ¡Venga! No, si en el fondo os lo pasáis bien, ¿eh? Esto es un espectáculo... Suficiente... Abandono... Aquí lo dejamos... A ver, un momento, ¿se puede ver la repetición de mis... De mis choques? Bueno... No, no hace falta, no hace falta... Hasta aquí el vídeo de hoy, lo dejamos... El radio es muy difícil para mí... Lo intentaré más veces, ¿eh? Por eso... Like, suscribir... Ya sabéis... ¡Nos vemos!